Hola, se vuelve a ser con un nuevo video de Facebook para el canal y bueno chicos, parece que ha pasado una eternidad Así, si siendo sincero, ha pasado una eternidad Esta es la segunda toma que hago de este episodio, ya que pues el anterior video lo he perdido Así, Hawker, eres un descuidado, completamente de acuerdo Y bueno chicos, la verdad, hace tiempo que no tomaba lo que era el tema de la historia principal Y digo, tengo las traducciones ya hechas, ¿por qué no estoy haciendo videos? Así que bueno, dejemos todo eso de lado y vamos a continuar con Londres Que creo que ha pasado ya casi dos o tres meses desde el último video de Londres que subí Así que bueno, esperemos que salga todo bien, porque a ver, como saben Yo me pasé todo el modo de historia para poder jugar los eventos recientes Así que pues, a partir de ahora, pues todos los eventos, bueno, o sea, todo el modo de historia Lo voy a traducir desde la ventana de materiales Así que bueno, espero que no haya ningún problema con eso, no habrá combates de por medio A ver, se perdió la pelea contra Goetia, sí, lo sé Y fue un poco épica, eh, porque terminé usando un sello de comando al final Así que bueno, fue interesante, tal como lo recuerdo Pero bueno, son cosas que pasan y pues, vamos a darle con todo Al menos terminemos esto de una vez por atrás Porque en serio, lo siento como una estaca clavada desde el año pasado El no poder terminar el modo de historia Así que bueno, vamos a darle con todo, como siempre Gracias por su apoyo y gracias por todos los likes y comentarios que dejan Chicos, esperemos que el canal crezca y ojalá lleguemos a los mil suscriptores muy pronto Así que bueno, sin nada más que decir Empecemos con la sección número 7 Vamos allá con un misterio más A ver si me acuerdo las voces que ponía Senpai, ¿estás bien? Pareces un poco pálido Ah, bueno, tengo un poco de sueño, ¿no? Bueno, también es muy temprano por la mañana Con esta nivel es difícil de saberlo Supongo que sí, pero las patrullas matutinas son necesarias Las acciones de Mordred no están equivocadas Lo que pasó noche muy bien puede volver a suceder Sin embargo, no es ideal Si empiezas a sentir fatiga excesiva... Sí, estoy bien, Mash, no te preocupes Todo está muy bien Ok Es bastante inconveniente ser un master Pero supongo que vives con eso, ya que todavía eres humano Todos los enemigos son presa fácil de todos modos Podría manejarlas yo misma ¿Qué fue eso? Sonidos mecánicos detectados Se acerca a algo grande Oh, hablando del diablo Tal vez finalmente pueda luchar contra un Helter Skelter Lo siento, master Preparémonos para la batalla Sus órdenes, por favor Y bueno, aquí es una pelea que se salta Así que espero que puedan entenderlo Bien, pasamos a esa pelea Y que nos dice Roman Tengo malas noticias Lo siento, pero escucha Justo alrededor de donde estás Algo ha pasado Oh, ¿puedes oírme ahora? Bueno, de eso estoy hablando Genial Aplastaré a todos los que necesite Es bastante bueno cortar mi camino a través del acero grueso Lo siento mucho, master Entrando en batallas consecutivas Sus órdenes, por favor Bueno, otra pelea Creo que vamos a tener varios capítulos así En los que son solamente transitorios para dar una batalla y otra Así sucesivamente ¿Sabes? Incluso yo me estoy cansando de esto un poco Deberíamos regresar al apartamento de Jekyll No necesitamos dormir Pero quiero recuperar mi energía mágica Ah, esto es un poco difícil de decir Pero... Lo sé, lo sé Así que cállate Ya lo siento Hay bastantes O sea, más enemigos Oh, genial Sonidos mecánicos detectados Múltiples unidades grandes La predicción del número de enemigos aumentará aún más Ojalá todos se congregaran en Hyde Park Entonces los convertiría en todos en cenizas con mi fantasma noble Por favor, conténgase La potencia de fuego masiva en el área de la ciudad es peligrosa Seré tan cuidadosa como pueda cuando lo use Bien, vamos entonces Sí Supongo que el enemigo se está poniendo serio Ahora que un líder ha caído ¡Adelante! ¡Lecharé hasta el final! Entonces, otra batalla contra más robots que nos persiguen Y salimos victoriosos ¿Qué pasó Jekyll? Ya veo Entonces, esto es lo que ha estado sucediendo De todos modos, buen trabajo Me alegro que hayan regresado Ahora, por favor, descansen un poco Esto es mucho mejor Sentarse en mi sofá favorito de nuevo Bueno, está bien, está bien Pusiste mucho esfuerzo tanto anoche como ahora Ah, bueno, estoy muerto, estoy cansado Totalmente Senpai, no te excedas, por favor Descansa De ahora en adelante también vigilaré tus signos vitales ¿Eh? Ese es en realidad mi trabajo Pero tienes razón Es más agradable ser atendido por alguien cercano a ti Aún así, ya veo No pensé que la producción en masa de Helter Skelter fuera posible antes Pero ahora la situación es terrible Probablemente se deba que derroteamos al mago Paracelcius También conocido como P Uno de los tres líderes del proyecto Niebla Demoníaca El enemigo te reconoció como una amenaza y acumuló su fuerza para obtener espíritus heroicos materializados Deberíamos pensarlo de esa manera Pero me pregunto, ¿qué tipo de espíritu heroico están buscando? No lo sé Es su trabajo pensar Estoy agotada Así es Aprendo de pensar hay un aprovechador que solo sirve para pensar Diablos, tenemos dos de ellos ¿Qué están haciendo ahora mismo, Jekyll? Están en el estudio, ¿verdad? Oh, genial Se está refiriendo a Anderson, sí ¿Usted me llamó? ¿Nos convocaste? Ah, me arrepentiré totalmente de esto Debería haberlo sabido mejor Es como si hubieran abrido el arca o algo así ¿Arca? ¿A qué te refieres con ese arca? Ja, ja, eres muy dura ¡Qué exageración! Me llamo a mí mismo un juguete en la caja Que libera palabras grandiosas y floridas cuando se abre Pero nuestro rival parece al hijo de calamidades Más bien, para empezar Tal caja no existe De hecho, no existe No puede existir Como saben, su uso previsto es imposible No estropea la diversión de las anécdotas al abrir una caja que acaba con el mundo El mensaje es Si quieres morir, muere solo Senpai... Bueno, no hablemos acerca del arca La verdad, ¿para qué? Estoy de acuerdo A pesar de que lo digan Es evidente que a estos dos les gusta Creo que lo mejor que se puede hacer es callar Oh, es cierto Olvide decirte qué es lo que estamos haciendo Este dramaturgo se centra en plasmar los eventos en papel Pero yo no Quiero hacer el menor trabajo posible Pero hay algo en mi mente Escuché por Hawker de los desarrollos que se llevaron hasta ahora Las ciertas singularidades Más precisamente, algo sobre el ritual mágico llamado la guerra del santo grial Me molesta No tengo suficientes materiales para emitir un juicio Para ser honesto, estoy casi en un punto muerto Pero puedes actuar como un caster Aunque sigue siendo un inútil Disculpen, ¿podemos volver al tema? ¿Una revisión de la situación actual y planes futuros? Afortunadamente la conciencia del enemigo se centra en la niebla demoníaca Si quieren acabar con nosotros acabarían destruyendo edificios El hecho de que no lo hayan hecho significa que el enemigo solo es consciente de las calles a las que se extiende la niebla demoníaca Estoy seguro de que hay algo que podemos aprovechar ¿Está ahí? Yo espero que sí La hay, espero que lo haya, sería bueno Este es un dolor ¡Haz algo! No podemos pasar tanto tiempo al aire libre como solíamos hacerlo Deambular sin rumbo fijo solo consume mi energía mágica con cada batalla Si al menos pudiéramos desactivar los Helter Skelter No sería un gran esfuerzo, pero... No hay forma Este es un problema, ya que podríamos terminar en un punto muerto Muy bien, entonces, ¿qué tal esto? Hay un brote de Helter Skelter, pero... ¿Qué tal si recopilamos algunos datos para respaldar mi teoría? Haz un regado por mí, básicamente Ustedes tienen resistencia, ¿no ese es el trabajo perfecto? Trabajar al aire libre entre todos esos Helter Skelter es una tarea difícil Ah, sí, podemos intentarlo Con tal, ¿qué hay que hacer en todo caso? Bien, senpai, no mejorará nuestra situación actual, pero... No creo que las cosas mejoren si nos quedamos encerrados en este apartamento ¡Fau! Bueno, si hay algo que podamos hacer, seguir adelante sería constructivo Aún así, ¿quieres que recopilemos datos, pero... ¿A dónde se supone que debemos ir? ¡Kyu-fau! Vamos, esto es Londres, tu destino es obvio A la Asociación de Magos, supongo ¡Correcto! Una vez que el hombre entró a los años después de Cristo Los mangos se centraron alrededor de una academia gigante La Asociación de Magos, la Torre del Reloj ¡Ah! ¡Correcto! Aquí en Londres existe una academia gigante que está desvelando los secretos del mundo ¿Por qué no la usarían? Tienes razón Pero el estado en el que se encuentra Londres ahora, me pregunto Si la Asociación de Magos, la Torre del Reloj sigue en pie Naturalmente asumiría que Jekyll esté en contacto con ellos Buen punto, Jekyll no ha hablado de la Torre del Reloj Esto es porque no había necesidad La Asociación de Magos es como Bajo Tierra Desde Regent Park hasta Westminster, ¿verdad? Después de materializarme y conocer a Jekyll, fui allí para comprobarlo de inmediato El Museo Británico, ¿verdad? Fui allí porque escuché que allí es donde estaba la entrada Pero la entrada estaba completamente sellada Era un montón de escombros en ruinas Sí, curiosamente el edificio fue demolido Ninguna parte quedó sin tocar Pensando en retrospectiva, tal vez la mente maestra del proyecto Niebla Demoníaca aplastó toda posibilidad de resistencia No me importa si fue destruida ¿Qué pasa si es un montón de escombros? Nada podría ser mejor si los magos están vivos Por eso no tiene nada que ver con mi objetivo de una forma u otra Lo que necesito son registros, datos Es cierto que los archivos importantes están protegidos por sellos considerablemente firmes Llévenme allí Entonces te acompañaré Las ruinas de una academia mística deberían servir como fuente de inspiración Parece que va a ser un grupo grande, pero... Supongo que cuanta más potencia de fuego, mejor En caso de que se encuentren con Helter Skelters Sí, eso tiene más sentido Oh, Fran también quiere ir Deberías quedarte aquí, Fran Sí, puede que sea muy peligroso para ti Estoy de acuerdo En este momento Londres es especialmente peligroso Por favor, quédate aquí, Fran Uh, uh Entonces, vámonos Visitaremos esa antigua academia mística floreciente Ah, y también Saber Asegúrate de protegernos de los casters débiles ¿Eh? ¿Protegerte? Dile eso a Sheldie Ah, ehm... Muy bien, yo también voy ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Qué? Y bien, entonces nos estamos yendo a la torre del reloj Para conseguir algo de información A ver si Anderson puede hacer algo con ella Y bueno chicos, con esto ha finalizado Bueno, son capítulos cortos, la verdad Son capítulos cortos Pero a ver, vamos a hacerlo por orden como tiene que ser Y bueno, antes de acabar chicos Vamos a hacer varias cosas más Vamos a hacer unos cuantos tiros de tickets Porque no he tirado en el banner de Ilia Aquí en la cuenta del canal Así que es lo que vamos a hacer a continuación Vamos allá Ahí está Y bueno, vamos a tirar unos cuantos tickets Primero vamos a tirar este ticket de acá A ver Y bueno, a ver, vamos a intentar ¿Qué nos sale hoy día? Que justo tenemos a Mev y a Ilia en el banner Así que vamos a ver si aquí nos sale algo bueno Sin tener que gastar tanto como en la cuenta principal Hemos tirado un ticket Y a ver qué nos sale A ver, no salió... No salió el Odin Hawker, no salió el Odin Nos ha tocado un Davidcito Vamos a tirar unos cinco tickets Yo diría Digo, o sea De tiempo que no estoy entrando al banner De tiempo que no he hecho videos A ver, creo que ustedes se lo merecen Se lo merecen completamente A ver El Zunga Zunga Que, bueno Para dos días que queda del evento A ver, por favor Algo interesante Por favor, nada repetido A ver, que nos toca Un Jerónimo Jerónimo A ver Por favor Loading No salió el Odin No salió el Odin Vamos a tirar Ok Vigon Dream No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Fou Fou, no me hagas esto Fou Pasemos, pasemos Es un Babash Vamos a tirar más tickets Vamos a tirar más tickets Con tal Hawker Vámonos con algo interesante Con algo bueno Con algo grande Los Toros de Shkandar Muy bien Me gusta Como está eso Por favor Un Odin Ahí está Tenemos un Odin Tenemos un Odin Perfecto Eso Eso me llena de alegría A ver Podemos irnos con un Odin A ver Algo nuevo Algo interesante Es una Craft Essence De venta Ok Es Kill of Sith Que me salió unas 20 veces En la cuenta principal Pero bueno A ver No le male Listo Y bien Con esto Ya estoy finalizando aquí Con los Rolls Voy a ver Ahí está Voy a agregar A mis amigos Bueno Más amigos Aquí a la lista A la Friend List Porque tengo espacio Tengo espacio Para aumentar A los 7 completamente Primero vamos con Rank Car Que tiene a una Hokusai Al 100 Increíble A ver Tiene Ahí está Minamoto Musashi También al 100 Tiene a Chloe Que bueno Con el evento Oportunidad Fantástica Para llevarla al 100 Al poderosísimo Karna Super Jusbando Tienes a la Maid Alter A Scaddy Ahí está Compañeros Scaddy A Shuten Doji Ibaraki Doji Y a la Choco Kitau Increíble Y gracias por querer Ser mi amigo Aceptamos la solicitud Y ahí está Vamos a continuar Con el siguiente Que es Tepe Kun Que tiene un poderosísimo Weaver No está nada mal Tienes a Saber A Juanita Archer Que muy pronto iré por ella Muy pronto iré por ella A Ereshkigal A Aquiles A otra Scaddy A Cleopatra A Raiku Y a Yalter Algún día en esta cuenta Yalter Algún día en esta cuenta Bien vamos a aceptarte Y muchas gracias Por querer ser mi amigo Ahí está Tepe Kun Vamos con Gudako 106 Que tiene una Medusa Gorgona Al 90 Tiene a Salter Wow Eso si es que era A Raifu Es Euryale Al 90 Increíble Oh Euryale Euryale Esteno Al 90 Y a Gorgona Al 90 Dios santo Por favor O sea Vaya Tienes a la colección Completa de hermanas Te gustan las pelimoradas Parece Y bien También tiene a las Valkirias Junto con Ushuwa Kamaru Que por fin Recibió su actualización De animaciones Tienes al poderosísimo Weaver Y bueno A ver A Yalter de verano Y a la poderosísima Santa Samba Quetzalcóatl Bien Muchas gracias Gudako106 Por querer ser mi amigo Ahí está Te aceptamos Y vamos a continuar Te está ahí Yunnan Yunnan Que creo que si leí tu comentario Que quería ser Que si me habías mandado solicitud Así que te aceptamos Tienes a la poderosísima Abigail Tienes a Arturo Tienes a Gilgamesh A Bredamante A Quetzalcóatl A Skadi A la hermosa Zemiramis A Kualter Y a Yalter Increíble Equipazo que te manejas Bien Vamos a aceptarte Y ahí está Ahí está Seguimos con Alice Que a ver Que nos dice A ver Tienes Bueno A ver Tienes a Yalter A Yalter Summer Cesar Tienes a Bueno Juanita Archer A la hermosa Brynigilda Ahí está A la queridísima Mev Tienes A Paracelcio A Catodanzo Heracles Y a la hermosa Quetzalcóatl Tremendo equipazo Vamos a aceptarte Y gracias por querer Ser mi amigo Alice Y vamos a continuar Con Luis Que tiene A ver Tiene a Machu Lanceroto Ok También tienes Al poderosísimo Napoleón Bonaparte Tienes a Lancer Alter Bueno La Artoria Alter Por así decirlo Aquiles Weaver Perfecto Un Weaver A la Misterios Heroína Espacial X A La Tamamo Cat Y ok Ok Si tonai Si tonai Con su última ascensión Wow Wow Vuelvo al FBI Muy cerca Bien Con eso A ver Creo que Rackjet Monkey Es alguien así Si es alguien Alatorio Que me he agregado Así que lo siento Vamos a Denegar por ahora Y bueno Chicos Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos Viendo Próximamente Cuídense todos Creo que A ver En los próximos episodios Voy a estar Olhando También por el banner De Demep Ilia Creo que voy a seguir Grabando hoy día Porque este banner Está perfecto Tiraré cuarzos ¿Cocker? ¿Vas a tener cuarzo? Si la situación Lo amerita Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Próximamente Cuídense todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!